¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy ando por las calles de la bonita Ciudad de México Como siempre, bonita y caótica Ciudad de México Y también vengo a bordo de una poderosísima CV650R de Honda Si es amigos, quiero agradecer a los chicos de Honda México Oficial por prestarme esta unidad Justamente hoy vengo ya de hacerles un review No sé qué video salga primero, si este o el review, así que estén muy pendientes Pero, ¿de qué trata este video? Quise aprovechar que tuve esta motocicleta hace una semana aproximadamente Y quiero platicarles mi experiencia y algo que ya me venía dando vueltas en la cabeza desde hace mucho, mucho tiempo Afortunadamente, he tenido la oportunidad de probar muchísimas motocicletas de diferentes estilos Diferentes cilindradas y diferentes segmentos Y obviamente nosotros tenemos nuestra favorita, nuestro segmento favorito, nuestra motocicleta de ensueño Pero hay cosas que tristemente luego no te dicen Cuando yo inicié en el mundo del motociclismo y todavía cuando iniciábamos el canal Mi sueño siempre ha sido tener una motocicleta R Una motocicleta deportiva, hablemos de una Yamaha R6, CBR, Kawasaki Ninja, etc, etc, etc Pero, conforme vas creciendo, esa ilusión tal vez se va difuminando Digo tal vez, porque ese fue mi caso Yo era super fan de las motocicletas R Y pues ahora actualmente ya no soy tan fan de las R O sea, si me encantan, me encanta el diseño Pero ya no las veo tan prácticas Mínimo en mi día a día En el mío Entonces, ¿qué motocicletas me gustan ahora? Las Nakers Como esta que está aquí Como la 890 que probamos hace unos meses GSXS Recuerdo que, pues, se me rompió un poquito el corazón Ya que, pues, todo lo que me habían prometido sobre las motocicletas 600 Que son muy correlonas Que te dan adrenalina Sí, sí es verdad Pero que tristemente en ciudad A veces no se le da el uso que debería Y tristemente, pues, no lo llegas a disfrutar en algunas ocasiones Quiero recalcar que todo esto lo estoy diciendo desde mi punto de vista Y también algunas pláticas Algunos puntos de vista que me han dado algunas personas Cuando hablamos de motocicletas de cilindrada un poquito más alta Y aquí va este video Quiero que hablemos de realmente ¿Vale la pena comprarte una motocicleta de 600 a 1000 centímetros cúbicos Para traerla en ciudad? ¿O las reinas de la categoría de motocitadina siguen siendo las de baja y media-baja cilindradas? Y algo importante que, pues, vamos a notar Si subimos de cilindrada Obviamente vas a tener un incremento de potencia Pero a veces no le sacas todo el jugo a esta moto Vean, ya llegué al tope Pero, ¿qué creen? Tú me quedas a acelerar Porque hay cruce peatonal Y es válido Ahí viene un tope Una pareja pasando Entonces, realmente no explotas toda la capacidad de tu motocicleta O no como debería Realmente sabemos Somos conscientes de que Pues hay topes Hay baches Pues cualquier imprevisto que te puedes encontrar Y eso, pues, tal vez No ayuda mucho a que disfrutes Un manejo placentero en ciudad Si así lo quieres llamar Ahorita voy bien Voy súper bien Obviamente nos tenemos que limitar, ¿no? A las reglas que nos pone la ciudad, ¿no? Respetar los límites de velocidad Entonces Vean, vamos a darle O sea, estas motocicletas Rápidamente Te dan bastante potencia Es divertido Sí Es riesgoso También lo es Si es algo que Debes tener en cuenta No es un juego Tener una motocicleta De mayor cilindrada Para la ciudad ¿Por qué? Porque tienes que ir súper atento Pueden pasar muchas, muchas cosas Tanto que Se te puede cerrar un carro Se puede atravesar un peatón Otra moto se te puede atravesar Entonces tienes que estar Con los sentidos súper alertas Vean, ahorita Afortunadamente es domingo en la tarde Entonces no hay tanto tráfico Ahorita sí han de decir No manches, Andy Pero si está súper genial andar en moto Ve cómo te estás moviendo Súper fácil Sí, ahorita está perfecto Pero Otro punto negativo Es cuando Pues hay tráfico, vean Yo puedo filtrar con esta sin problema Esta motocicleta es muy delgadita Pero ya hablemos de una BMW De 1002GS Que están súper anchas En ocasiones Tiende a ser complicado Y ahí va otro punto Pues el tráfico es denso Entonces ya cuando llegas A el tráfico súper denso La motocicleta se comienza a calentar Tiende a ser un poco más incómodo Está trayendo la motocicleta La ventaja Que ahorita Estoy poniendo el ejemplo Con una motocicleta Naked Que no es tan incómoda Para el uso en ciudad Pero sí Nos vamos a un ejemplo Con una motocicleta R Que la posición de manejo Es súper agresiva Pues después de yo creo que De 20 a 25 minutos Estar en el tráfico Yo creo que ya te empieza a doler Las muñecas La espalda Entonces ya no se torna cómodo Pues esto también hablamos De que la motocicleta Se encuentre en buen estado Que sea una motocicleta Por recién O que sea nueva Pero hay ocasiones Que pues uno quiere cumplir el sueño Y comprarse una motocicleta De alta cilindrada Y recurrimos a motocicletas De 600 centímetros cúbicos Ya un poquito antañas Hablemos de un 2004 Un 2006 Sí hay motocicletas Que se calientan Y se apagan También depende mucho De la moto Y otra cosa importante Que yo creo que es Un 50% De la decisión Es obviamente El consumo de gasolina Entre más potencia Más torque Pues obviamente Hay un consumo De combustible Sí tienes mayores prestaciones Pero pues también Tienes un consumo mayor Trayéndola de una forma Pues sí Algo rápido Me acabé el tanque En dos días Haciendo pues mis trayectos El trabajo De aproximadamente 60 kilómetros Ida y vuelta Pues realmente La motocicleta Me estaba dando Un rango aproximado De 17 A 14 kilómetros Por litro Si es algo que Pues para tu día a día O sea Esto es como muy subjetivo Yo lo estoy diciendo Desde mi opinión Hay personas que dicen Sí puedo costearme La gasolina No tengo problema No tengo problema Con que se caliente La mota Eso a mí me da igual Yo siempre soy muy hábil Entonces Yo aún sigo Indeciso Si realmente Recomiendo tener Una 600 Para arriba Para ciudad Cada quien ve Que le conviene Entonces pues sí Es muy subjetivo Ya depende de ti Si te conviene Yo aún sigo en la duda Me encantó Traer esta motocicleta Para mí Todavía no es costeable La tendría Si tuviera Otra motocicleta Más pequeña Yo creo que También abarca mucho Como el tema De las personas Que tienen autos Super deportivos Yo creo que es el mismo caso ¿Para qué voy a tener Un auto super deportivo? Que me da 5 kilómetros Por litro Pero realmente Siempre estoy atorado En el tráfico Entonces tal vez Hay personas Que tienen un super deportivo Para fin de semana Y tienen uno Normalito Para su día a día Yo creo que también Aplica igual En las motos Aparte también Puesto de mantenimiento Que tan viable Es traer una de estas Al día a día Un ejemplo con Ducati Cada 17 O cada 20 mil kilómetros Tienes que hacer El servicio desmo Tienen que desmontar el motor Y pues es un servicio Pues caro Pues no es lo mismo Comprar balatas Para una Dominar 400 N250 Una NS Que para una CB650 Que trae doble disco O sea son muchos factores Pero cada quien Ya depende de cada quien Yo solo quise platicar Es mi primera vez Con una motocicleta De media alta cilindrada Que si gaste Que si corra un poquito más Porque había tenido experiencia Con la Rebel Y 1100 Y la Rebel 500 Pero no se me hicieron Gastalonas Esas si Se me hicieron buena idea Para la ciudad Pero este en específico Que es 4 cilindros Si fue Una experiencia diferente Obviamente Las motos de mis sueños Son motos grandes Como de estas O sea esta Me la compraría sin duda Pero si Me gustaría tener Otra motocicleta Más pequeña Y esta tenerla De fines de semana Las MT me encantan La MT07 Es de mis favoritas También Pero también siento Que no es gran idea Traerlas de diario De diario Esto ojo Este video es Para tener motocicletas De uso urbano Diario Pero ustedes Pónganlo en los comentarios Esta fue mi opinión Quise platicar con ustedes Un motoblog Ya tiene ratísimo Que no hacíamos motoblog Y aprovechando que teníamos Esta CB650 Lo quise hacer Comenten Que opinan Que moto tienen Cual es la moto De sus sueños Si se comprarían La moto de sus sueños Y luego tendrían Una moto más chiquita O de plano Ustedes si comprarían La moto grande Y la traerían de diario Sin importar Que tanto Haga esta gasolina Pónganlo en los comentarios Los voy a estar leyendo Si les gustó este video Por favor Regálenme un like Y compartan este video Con un amigo Para que Pues vea Que anda de necio De que se quiere comprar Una 600 Y ya que no todo Es color de rosa Que si Hay mantenimientos Hay que parar Gasolina Y que también Pues obviamente Te pones un poquito Más en riesgo Suscríbanse Y piquenle a la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando yo suba Nuevo video Y también Ayúdenme a crecer Esta bonita comunidad También no olviden Seguirme en mis redes sociales Se las voy a estar dejando Aquí abajito En el comentario fijado O en la descripción Síganme en Instagram Como Andisney Castillo Ahí se van a estar Enterando mucho antes Que aquí en YouTube Que videos estamos haciendo Y que motos Estoy probando O en que eventos estamos Ahí me encuentras Como Andisney Castillo También no olvides Pasarte a la página De Facebook Ahí me encuentras Como Andisney Castillo 7 Ahí hacemos Wheels Observaciones diarias Sobre motocicletas Obviamente Y por último Pasarte al bonito TikTok Ahí me encuentras Como Andisney Castillo Ahí también hacemos Videos ocurrentes Y divertidos Sobre motocicletas Y bueno Por mi parte Eso ha sido todo Por parte de la Honda CB650 Y tal vez otras Que haya puesto En el video Me despido Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chomper motocicletas Chomper motocicletas Gracias.